El acuerdo entre Corantioquia, la Gerencia Indígena de Antioquia y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia-Maná es por un valor de 1.500 millones de pesos y beneficiará a comunidades de los pueblos Embera-Chamí, Embera-Ellavida y Cenú, de las subregiones del suroeste, nordeste y bajo cauca. Para nuestros indígenas, la tierra, el medio ambiente y todos los recursos hídricos, flora, fauna, hacen parte de su patrimonio. La madre tierra es lo más importante que tienen nuestros indígenas. Por su parte, el convenio entre Corantioquia y la Gerencia de Afrodescendientes de Antioquia es por 1.400 millones de pesos que se utilizarán en estrategias que permitan afianzar y mantener las prácticas tradicionales de producción en territorios afrocolombianos, beneficiando a 8.000 familias. A una de sanamiento básico, donde vamos a mejorar la calidad del agua, la calidad del manejo de los residuos sólidos, la otra es seguridad alimentaria, donde vamos a tener unas huertas caseras. Hay una diferencia, aquí lo hicimos directamente entre Corantioquia y Afrodescendientes, la primera vez que se hace. Serán 34 comunidades indígenas y 99 comunidades afrodescendientes que se beneficiarán de esta articulación entre la gobernación de Antioquia y Corantioquia, con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de sus territorios, además de fortalecer la capacidad organizativa, de gestión social y la cultura ambiental.